Bueno amigos, después de tantas fiestas, de tantos dulces, de tantas torrijas, os vamos a hacer un guiso ligerito. Vamos a hacer choco con habas, con habitas verdes. Aquí tenemos los ingredientes, he preparado un kilo de choco, aquí habrá como 2 kilos de haba aproximadamente así se da, 200 mililitros de aceite, un vaso de vino, 4 cebollitas de esta fresca, un pimiento verde, un ajo fresco y el colorante. Creo que no se mordida nada. Así que vamos a empezar. Bueno, pues en principio vamos a cortar la cebolla. Vamos a ir poniendo el aceite a calentar. Y vamos a hacer un sofrito de la cebollita, el ajo. Son fuertecitas las cebollas. Las cebollitas nuevas, las cebollitas nuevas. Si no tenéis, pues nada, nada da igual. Lo hacéis con lo que tengáis. Con la cebolla ya normal. Vamos ajarlo bimbo, un calor real. Vamos a ir poniendo el tomo y a un busque hollito. Bien. Vamos a dejar más. Aquí ahora he echado, bueno, vamos a echarlo en el aceite Gracias Bueno, pues ya tenemos el sofrito hecho, lavamos los chocos y los echamos, lo vamos a hacer en la olla fresca, mirad, como veis he cortado los chocos pequeñitos porque como es un guiso de cuchara para que cuando cojamos la cuchara, pues cojamos de todo, entonces lo cortamos pequeñito. Echamos los chocos con el vino y lo tenemos 10 minutos con la olla express tapada y a los 10 minutos abrimos y echamos la haba. Le echamos el vino y tapamos la olla. Bueno, pues ya hemos esperado que se baje la válvula, lo hemos abierto y ya tenemos los chocos tiernos. Entonces ahora echamos la sal. Y echamos el colorante, un poquito de colorante. Y echamos la alita. Y echamos la alita. Lebrija es como un pueblo agrícola Pues hay de todo Va todo al mercado y hay de todo Y ahora es el tiempo aquí de la haba Si no tenéis, pues se pueden hacer también con las congeladas Vamos Echamos un poquito de agua Y la ponemos cerrada otros 10 minutos Que es el tiempo que va a tardar la haba en hacerse Pues nada, ya tenemos los chocos con haba Una comida ligera y sana Están buenísimas Y ya sabéis que la he tenido 10 minutos los chocos con el vino Luego lo he apagado He abierto la olla Y la he tenido 10 minutos la habita Y ya está Ya lo tenemos Espero que os guste Y que después de tantos días de dulce y de tantas cosas Caemos bien un guisito Así que nada Y que os guste Y que le deis mucho like Y mucho saludo para todos los suscriptores Que cada día hay nada A poquito a poco Se van suscribiendo Así que muchas gracias a todos Y un saludo para todos Hasta el próximo día